... ... ... ... ... ... ... Y solo tiene su martillo, ¿no? Sí. Bueno, ahora es que... No, solo está uno, yo voy a ver. Lo mismo que aquí. No, solo está uno. No, solo está. No, solo ponemos la celda, que igual ella también va más cómoda. Para ella, ¿no? Sí, sí, para ella. Hola, Juan. Ella está aquí, ¿vale? No, estamos llevando a la llave para... Sí, y se le levanta un poquito la pinza. Sí, y se le levanta un poquito la pinza. ¿Vale? Sí, claro. Me han dicho que en principio no llevan antiinflamatorias ni antibióticos. ¿Quieres que le ponga la aguja? Vale, perfecto. Vale. Vale. Vale, perfecto. No, no, no. No, no, no. No, no.